Hola, ¿qué tal? Bienvenidos esta noche a 1 de abril. Señoras y señores, no se está equivocando porque hoy día se nos viene junto a María Laura Donoso, Lunáticos 2.0, espectacular. Así es, esta noche vamos a tener mucha atención, vamos a ver chicas extraquebaños, todo lo que vamos a recordar de tantos tiempos, sabemos que están en la noche, esperando que empiece el programa. Ya sé, ya lo sé, no se han equivocado, viene Lunáticos, viene Televisión Noventera, por supuesto, las pantallas de TVN, arranca acá Lunáticos, estamos junto a María Laura Donoso, vienen grandes invitados, ¿quién viene mi querida María Laura? Oye, viene uno que fue parte de esta historia, y ustedes lo conocen muy bien, más que querido, un humorista, un actor, un todo, porque él lo tiene todo, y esta noche va a estar aquí con nosotros. Señoras y señores, recibo con un tremendo aplauso, hoy día, acá en Nopulpes a la noche, Nati Salón y Ernesto Bloni. Aquí vienen los verdaderos Lunáticos, la fecha de la casa. Qué linda. Habíamos tomado el... Excelente. Oye, noche de nostalgia, noche de Lunáticos, de 1997 hasta el 2002, al aire, tras noche. Y hay que decirlo, lo voy a decir, con todas sus letras, programa hot. Sí, también. Programa de culto. Programa de culto también. ¿Tú lo viste alguna vez, Helmut? Sí, sí, de hecho yo tenía como 12, 13 años cuando lo veía, entonces fueron, fue escuela. Ese era nuestro público. Era una alternativa a las duchas más largas. Así es. Cine Premium, Cine Premium Lunático, ahí me mueve. Oye, estábamos conversando aquí, antes de empezar el programa, de verdad lo de ustedes era una proeza. Porque lo hacían como en una especie de altillo. Sí. Era la bodega del canal. Ya. Entonces la bodega del canal no tenía ni techo, era nada más que una lata directo con nosotros. Entonces era un calor, las luces, estampiramos, lo pasamos. Pero era tan entretenido que finalmente daba lo mismo. Lo que pasa es que había cero presupuesto para hacer un programa. Nada. Nada de presupuesto, solamente eran los honorarios nuestros. Pero era parte del encanto. El canal cuando aprobó dijo, ok, pero no hay escenografía, no hay plata para nadie. Ahí lo hicimos ni la bodega, ni donde es la utilería el canal. No, pero había presupuesto para Piscosaure. Ah, sí, para eso sí. Ah, que eso era de verdad. Que la que era esa coyote, coyote y pan. ¿Ah, sí? Oye, a propósito, igual se copeteaban a actos. No, ellos. ¡Ay, no lo metas! Es que un día me hizo una talla pesada. El huevo me hizo una talla pesada. Claro. Pero ellos tomaban Piscosaure. Pero no, ellos no. Oye, hay que reconocer, a Ernesto Belonio, el Checo Pete, aquella, pues, no tomaba nada. Porque además se iba a la rada, yo entonces no tomaba. Y yo le cambiaba el sour, y llevaba juguito de piña. Y le decía al utilero, cuando un huevo venga y me va a tomar, este juguito de piña. Y yo se lo cambiaba por sour, y lo terminaba, igual no curaba. Oye, pero tú estuviste los cinco años en ese programa, María Laura. ¿Y cómo llegas a él? Yo llegué porque hice un desfile en un programa que era, este que fue alcalde, después, el animador que tenía un programa en la noche. ¿Alcaíno? Alcaíno. Alcaíno. Y ustedes improvisaban, pero absolutamente todo. Solamente la pauta era, siempre el lunático era esto, era una mesa de centro, unos sillones, y solamente veíamos quién iba a ir. Siempre era una pareja, obviamente, el actor, el animador. Y el resto era un par de concursos, y improvisar y hablar de todo. Y a ti te encontraron más viejo en el Extra Jóvenes, por eso te pasaron para el trasnoche, ¿o no? Mi transición, hoy hay que decir algo súper cierto, el lunático lo hizo Alfredo Alonso con la Gabriela Zambrano. Arranca el lunático así, después viene la María Laura, después llego yo. Y estuve con él un tiempo. Porque el Extra Jóvenes me encontraron viejo y ahí me traspasaron al lunático. ¿Y cuándo llegas tú, Ernesto? Yo estaba en el medio trabajando en el Happening, y me echan, los del Happening, me echan y me llevan al canal, me contratan en Chile Edición, pero para distintos programas. Y cuando me ve el director paseándome por los pasillos, me dice, pero aquí está, y eso yo, tiene que haber sido cuando estaba ahí. No, estaba Alonso. Estaba Alonso, sí, yo estaba Alonso. Alonso, y yo se lo contaba incluso... Que romper el deseo. Lo conté en la radio. Bueno, Beloni hacía un personaje que se llamaba... Hacía un guardia en el Happening, ¿no? Ah, sí, ¿no? Río Seco, ¿no conocemos más? Marambio. No, 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 Marambio fue el de todo un poco. Bueno, hacía una cuestión muy fome. No era nunca en la memoria. No era fome. Entonces, cuando yo llegué a animar el lunático, lo hablé con Ernesto, le dije, ¿sabéis qué? Tú tenés que hacer el Checopete acá. Y ahí empezó a hacer el Checopete, y hizo una sección que se llamaba La Tía Carlina. Y tú tenías tu propio show ahí. Ahí se llamaba el Chichas Papu. Eso, el Checopete. Ahí dentro de la sección teníamos gente que se iba a presentar, y nosotros los primeras los ganábamos. Ahí nacieron Mario. Entre ellos, los más famosos, el poeta. El poeta que fue a hacer Fono Mímica, y ahí lo conocimos. Oye, hasta nostalgia, me imagino, a esta hora de la noche, que tras noche, era un programa que la rompía a los días, en la noche del sábado. Ojo, que en esa época éramos como el cable de los pobres, nos decían. Tal cual. Cada vez que viajábamos a provincia, éramos, pero, oh, los de la Tía, el programa que veía todo el mundo de noche, éramos una compañía. Es que pasaba que la gente era su carrete. Era su carrete. La gente compraba su competito, su vituperio, su carretito. Y se ponía frente al televisor con nosotros. Oye, pero esta comadre le estaba contando, estaba revisando unos videos. Pero, por Dios, que cantabas bien tú. Es que había que hacer... Pero hay una que estás con un sombrero negro y vestida así de cuero. Es que yo tenía que hacer imitaciones. Es que había que rellenar. No había plata para hacer nada, contratar a nadie. Así que las tenía que hacer todas. Cortaba ahí el boleto, animaba ahí. Lo que se pudiera. Oye, ¿y eran tiempos de carretes duros o no, Daniel? Sí. No se acuerda. No se acuerda. Solamente, mira, voy a mirar a una cámara y voy a decir mi respuesta. Gato. ¡Gato! Acá hay gente involucrada. Espérate. Acá hay gente involucrada. Gato. Gato. Ahí hay un exilunático. Ese, bueno, ese hombre de anteojo. El gato. Que para nosotros es el hombre palta, porque nos trae palta. Ahora se dedica a las paltas. Además de las cámaras. Para nosotros era el gato. Bueno, la verdad que sí. Para mí fue una época bien de carrete. Yo lo he dicho. Yo tengo que confesar algo. Que el lunático lo grabábamos los días miércoles. ¿En la noche? No. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. O sea, a las 2 ya nos poníamos un sour. Sí. A las 2 de la tarde no sé. ¿Y tú también, María Laura? Sí. Es que era la gracia en el fondo de sacarle cosas a los invitados que normalmente no las decían. Entonces era el competido, conversemos, piquemos cositas. Y la gente no se da cuenta que estaba en un estudio. O sea, tenían que simular a las 2 de la tarde que estaban a las 2 de la mañana. Exacto. A las 2 de la mañana. Y bien entrenaditos. Pero todos. O sea, la idea era que el invitado también. Sí, claro. Para llegar a eso. Además, para las pruebas que se hacían necesitaba que la gente tuviera. Tuviera como mea desarmada. Sí, desarmada. Un poquito más arriba de la pelota. Claro. Nosotros partíamos con un sabor antes de salir al aire. Y después, obviamente. ¿Cómo se llamaba el calentódromo? El calentómetro. El calentómetro. Espérate que les tenemos alguna sorpresa. Oye, pero a alguien de pronto se le pasó la mano con el copete y habló más de la cuenta. Ay, sí. Sí, olvídate. Tienes, pero por ejemplo. Olvídate. No. Yo recuerdo que una vez... ¿Sabéis de quién me acuerdo yo? Del cantante, el que está ahora en Chile. Que... Ay, el que está lleno de tatuajes. ¿DJ Mendes? El DJ Mendes. ¿Te acordáis cuando fue DJ Mendes? Sí. No, ¿sabéis lo que pasó? No lo podíamos echar. Ay, cuente, cuente, cuente. El 90% de invitados, el 90%, se quedaba carreteando con nosotros después del programa. Terminaba el programa y nos quedábamos. No apagaba las luces. Y después, yo me acuerdo, me acuerdo que por ejemplo, venían ese día miércoles, hacía el calor humano, lo hacía Luis Tojara. ¿Calor humano? Calor humano con Luis Tojara. Entonces, venía el calor humano y nosotros como que veíamos pasar gente. Gente para allá. Y nosotros seguíamos ahí carreteando. Arriba de la pelota. Arriba de la pelota. Pero conversábamos, éramos un grupo. No íbamos como a las 5 de la mañana del canal. A la tarde no íbamos. Del canal. Y tú, Ernesto, ¿cómo lo hacías? No, yo me tenía que ir. Porque tú no podías tomar, ¿no? No, no. No, sí, no. No, era el gallo serio del globo. Pero es que y Beloni tenía su participación que era dentro del programa, pero no todo el programa. Yo tenía mi sección. Y en el Chichas Pub. Exacto. Y después yo terminaba el concurso de talentos. Exacto. Y de ahí yo me iba a la radio. Tengo que ir a la radio a trabajar. Ya, pero ¿qué pasó con DJ Mendes? Ay, Sabi, no lo podíamos echar. Yo me acuerdo que he andado con un grupo muy grande de amigos y no lo podíamos echar. Ese muy bien, no tenemos que ir. No se quería ir. Yo me seguí carriendo que yo creo que nos fuimos a Suecia. Ah, yo eso no sé. Ahí yo ya no. Ahí yo ya no fui. Ahí yo ya no fui. Ahí yo ya me fui. Yo estaba un rato, pero no me iban los carretes. Bueno, pero él estaba en su mejor momento. ¿O no? ¿El DJ Mendes? Sí. ¿En esa época? Sí. Ahí está DJ. Ahí está DJ. Sí. Oye, pero tienen buenos recuerdos. Tienen buenos recuerdos del programa. Y de los personajes también. Pero de todo, ahí no hay que olvidarse de los que tragan el pelado Cantín. Sí, el pelado Cantín. La Catina. La Catina Uberman. Que también hacía... Es que todos, en los fondos... No, Rambito. 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 Bueno, Rambito, que se acuerda de todo. Rambito, Rambito, que era el partner del gato, el Rambo, el Rambo, que es un excelente director que ahora va a trabajar. ¿Se acuerdan? Oye, y revisando video, harto cuerpo. Cuerpo. Es que por eso te digo... Harta pechuga, harta piel, harto popó. Era como... Teníamos cierto privilegio en ese sentido porque íbamos muy tarde. Era como 5. Era muy tarde en la noche. Entonces se suponía que era ya para adultos porque los niños ya estaban durmiendo. O sea, imagínate que hacíamos un strip ahí, para hombre y más mujer, lo hacíamos dentro del programa. Y después nos empezamos... Era como con estrellita acá. Y después nos fuimos de gira. Y después nos fuimos de gira con todo el elenco. Eso sí que es más excelente que el programa. En serio, pues nos contrataban en todos lados y lo único que querían era que fuéramos nada más que para ver estos personajes que eran de lunáticos. Y viajamos por todo Chile. Oye, pero de repente, en términos de línea editorial del canal, ¿ya? ¿De repente nos retaban mucho por todas las cosas subidas y todo lo que hacían? No, pero aparte de... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo tomé la conducción del programa y le empezó a ir bien al programa, justo cambió la administración. Entonces vinieron... Ah, cuando él partió. Le gusta, le gusta. Es que yo te voy a decir algo. Y una vez, pequeña soberbia, fui a la oficina del señor Felipe Pozo, que era el director ejecutivo. Felipe, este programa yo lo voy a dejar en dos dígitos. ¡Eso! Y me dijo, no seas soberbio, pendejo. No seas soberbio. No seas soberbio, pendejo. Y llegamos y yo dije... Llegamos los dos. Por eso le dije a Ernesto, Ernesto, ¿puedes hacer el checopete? Yo sabía que con Ernesto logramos los dos dígitos y es más. Tengo que contar una infidencia. Un día... A ver, dale. Yo llego y llego a maquillaje y la marina, que era la maquilladora, me dice... Oye, al lado hay un gallo seco sacando el tarot. Entonces hoy yo me saco el tarot. Efectivamente era seco. Entonces yo llego donde Marcel, que era el director, le dije... Marcel, ¿podemos hacer tarot en el programa? Y me dice... ¿Cómo se te ocurre? A esta hora que ponga. Es para las señoras, ¿cómo se te ocurre? Marcel, por favor... No, tres semanas tratándolo de convencer. Marcel, ¿podemos sacar el tarot? No, ya te dije que no. Hasta que le aposté un asado para el equipo, si es que le iba mal al tarotista, pagaba yo. Hicimos el tarot. Invitamos a Marlène Oriarí. Marlène se queda llorando con el tarot. No te creo. Y esa persona es Alejandro Ayun. Alejandro Ayun. Lo tuvimos ayer. Lo tuvimos anoche. Nos fue increíble. La calle nos dé un asado a todos. El primer programa en salir al aire. El primer programa en salir al aire de Alejandro Ayun es Lunático. ¡Lunático! Se convirtieron en fenómenos ustedes. Y la mamela Díaz era jovencita. Jovencita. Pero no tenía ese voto caído que tiene ahora. ¡Oh! Por favor. Y el comentario en esto no está los tiempos para hacer ese tipo de comentarios. Pero si la babela se tiene que inyectar parafina. Cualquier uno del poro. ¡Oh! ¡Pobrecita! Tiene menos fotos que el Quique. ¡Oh! Oye, yo soy infidencia, pero no soy de infidencia. Porque dos tomaban. Pero de repente tú, ahí el testigo, sentíais los fonos, ¿eh? El director. El polaco. El polaco decía, porque ya a las 4 de la tarde el polaco hablaba así. ¡Eso es pollo! ¡Eso es pollo! ¡Eso es pollo! ¡Eso es pollo! ¡Ustedes son responsables! Porque todo el mundo le tenía miedo a Beloni y medio. Y pasó lo que tenía que pasar. El primer día, Beloni entró con su... Y con sus cosas. Y nos llamaban todos los lunes a dirección ejecutiva para retarnos. Y al final todos empezaron a encariñarse, a encariñarse, a encariñarse cada vez más con ese personaje adorable que es el Chocopete. Hasta que un día se le pasó la mano con una pólvora porque tiene un efecto que él hacía que explotaba algo. Y se le pasó la mano con la pólvora. No sé si se acordará él de esa anécdota, pero fue muy divertido. Porque terminamos todos en el estudio con un pito en el oído que nos duró como una semana. Así que nada, queridos amigos, mandarte un abrazo enorme, enorme, enorme. Tengo los mejores recuerdos de Lunáticos y los mejores recuerdos contigo. Y nada, a seguir haciendo cosas y a seguir adelante. Y me dijeron que estaba María Laura por ahí, así que le mando un besote grande a María Laura también, que también tengo los mejores recuerdos de ella. Que estén muy bien. Chau, chau. A ver, aplausos. ¡Eso es Dolonso! ¡Eso es Dolonso! Te mandamos un caballero que... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Yo no me acuerdo. ¿Qué es lo que se acuerda? No me acuerdo. Te preguntaron tantas cosas, yo no me acuerdo. Oye, hicieron cosas... Hicimos cosas tan increíbles y yo no me acuerdo. ¿Nombraron un pito? No, no, no hubo pito, no hubo pito. Yo escuché que dijo pito. No, pito no. Oye, tú sabes que Alfredo Alonso hacía el programa y yo era un fanático del programa, yo hacía Extra Jóvenes. Pero espérate, ¿tú las arruchaste el piso? No, no, no. No sé, pregunto yo porque uno nunca sabe. Alfredo ya se había puesto medio bizarro. No, pero mira, estaba haciendo el programa de Alfredo Alonso y yo terminaba Extra Jóvenes y me iba a donde grababan con el Fío, con Eduardo Cabeza, que ustedes deben conocer acá. Hola, hola, Fío. Hola, Fío. Y lo íbamos a hacer como una especie de voz en off de Alfredo Alonso. A mí me gustaba mucho el lunático, yo algún día quería animarlo hasta que se fue Alfredo y me lo dejaron. Sí, pero Alfredo comenzó con el programa. Sí, pero Alfredo se fue porque yo estuve con él, ¿sí? Sí, yo estuve con Alfredo hasta que se fue. ¿No sabes por qué se fue? Porque vino el proyecto con Pato Stravowski y el TV con Doro. Claro. Y empezó a hacer el TV con Doro. Exacto. Me acuerdo perfecto de ese programa. María Laura, ¿tú no seguiste en la tele después de los cinco años de haber estado en el lunático? Sí, pues después yo hice acoso textual en Canal 13. Tienes razón. Estuve harto tiempo ahí, me fue súper bien. Después hicieron hasta una selección de todas las mujeres y hicieron un acoso textual nocturno que le llamaron, que era así como ya más de traje de fiesta y era como mucho... Los invitados eran el presidente de la república. Muy entretenido. Pero tú querías hacer carrera televisiva, terminar animando un programa para ti durante muchos años. ¿Ese era tu proyecto? No, yo llegué a la televisión aquí, a este canal, que fue el primero que me dio trabajo y empecé en motín a bordo. En motín a bordo. Pero a mí una niña me paró en la calle y me ofreció el trabajo y como era en directo el día domingo, yo podía trabajar en la empresa donde trabajaba y me ganaba este pituto. Qué agradable eso, que te vayas caminando por la calle y te ofrezca prega. Era Miss Riff. Pero fue en la época en que estaba en acoso textual que salí Miss Riff. Pero mira, ahí está en domingo 7. Oh, bueno, sí, pues tú eres chica. Estoy igual, ¿eh? Mira Rafa Ananeda ahí atrás. Oiga, ¿está que estoy ya trabajando acá? La vida de la luna. Una semana. Ah, entonces usted no fue el que me tomó el pedido. Una sección de chistes fomes que había en esa época. Pero se veía bien, estaban más infladitas. Mira Rafa Ananeda, la vida de la luna. Qué tiempo, los noventas fueron buenos tiempos televisivos. Muy buenos años. Cierto, tú lo sabes muy bien, Daniel. Bueno, sí, tú también. Sí, pues yo también. Pero bueno, somos iguales. No, fueron buenos tiempos porque primaba la creatividad, nos daba la licencia a comprar programas. Por lo tanto, todo salía desde un grupo de amigos, de una reunión de pautas, inventábamos concursos, secciones. Y hacíamos una televisión mucho más artesanal. Había un escenario súper diverso. Ernesto, pero mira, hay unas imágenes tuyas. Quiero que no te deprimas, por favor. No te deprimas, mira. Nos quedamos con Ernesto y con Viviana. La pregunta ahora es para ti. Ya. Concéntrate, olvídate de la cocina. Según Viviana, la característica que tienes en común con tu personaje checopete es... Su espontaneidad, su desatino o su irresponsabilidad. No, es la espontaneidad. La espontaneidad. Es verdad. ¡Oh! ¡Pero cómo! Si le gusta hacer eso. ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Te gusta poco! ¡Te gusta poco! Oye, y un César Antonio Santi bien parsimonioso. Era otro tipo de animación en aquello tiempo. Era más conducción que animación. Todo lo contrario era lunático. Eso sí, absolutamente. Completamente opuesto. Tan formal que era. O sea, nosotros, eso es lo bueno que teníamos en el programa, que era tan desordenado, que si había que subirse arriba de la mesa o dar vuelta un sillón, era un mantadero de risa, nada está ordenado, nada puesto, no te atravieses nada. ¿Sabes lo bueno que pasaba en el programa? Me acabo de pensar algo. Fíjate, no peleábamos como equipo. Lo pasábamos súper bien en las reuniones de pauta, salíamos, nos juntábamos en las casas, éramos más bien un grupo de amigos, teníamos muy buena relación entre todos. De verdad que no había peleado. No había incentrismo. Ahora, era una televisión que no teníamos esta cosita, era súper improvisada y eso era un poco del Extra Jóvenes. Sí, claro. Bueno, era un poco de lo que pasaba en el canal, de lo que pasaba en televisión, desde que era RTU cuando tú hacías Extra Jóvenes, que era esto mucho más improvisado con locuciones off. Nosotros teníamos un off, que eso se le ocurrió a Alfredo Alonso, hay que decirlo, teníamos un locutor en off, que era el primer locutor en off que veía en la televisión chilena, que era una calavera con una cámara. Lito. Lito, Lito Serené. Entonces, esa cámara era la que enfocaba como las partes más... Sí, más, claro. Ángulos distintos, digamos. Pero ¿sabes quién inventó la voz en off? O sea, no inventar. No, no lo voy a decir para qué, da lo mismo. Fue una situación... Era tan pobre el canal, tan pobre, que se trababan las cintas. Entonces, a mí me decían, ya, pero rellena, rellena, rellena. No, no por acá, sino que me hacían así, porque era como pura cera. Alarga, alarga, alarga. Alarga, alarga, comercial. Esto era así, pura mímica. Entonces me dice, bueno, pelado, ¿por qué no te cuenta el chiste? Ya no tengo más que decir. Y abre para adelante y cuenta un chiste y eso fue así, pero ya... Y nació el pelado Lira, claro. Ahí nació este bello oficio. El pelado Lira. Oye, tenemos dinámica a esta hora de la noche, mi querido. Así es. Vamos a hacer el juego estrella de este programa que se llama ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué harías? Vamos con el primero. Ernesto, estás para vos. Ernesto. La cara de Ernesto. Supongamos que te invitan al próximo festival de Viña, donde podrás finalmente consagrar tu exitosísima carrera y de alguna manera despedir a tu personaje Checopete, pero la producción le da miedo que el público de esa noche no sea el tuyo. Para proteger tu rutina, la organización te ofrece que digas que si ganas la gaviota de oro, le comprarás ahora sí que sí una casa al poeta. ¿Aceptan la oferta o te tiras a los leones así nomás? ¡Donché! ¡Le tengo un poema! ¡Ja, ja, ja! La cara. La cara. ¿Y tú qué harías? ¿Qué la piensas? Yo tengo que sacar la cuenta. ¿Cuánto cobraría por ir al festival? ¿Cuánto me pagaría? ¿Y cuánto costaría una casa básica? Pero bien básica. Una casa chiquitita. La pura puerta nomás. Y ahí yo evaluaría más o menos, equiparía el que me comía más. Lo que estoy, me están pagando y le compro una casa al poeta. Ahí yo diría, se la cumpliría. Ahora, no, es que... Mira la casa del poeta, hay que tener claro que fue una promesa que yo le hice, considerando que si metíamos 500.000 personas en una película que yo hice, y metíamos 300.000, entonces no correspondía. No llegaron, no llegaron los 500.000. No sigo la meta, no sigo la meta. ¿Y tú? La apuesta es una apuesta. ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué harías? María Laura. Dígame. Esta es para vos. Ya. Supongamos que vuelve el Miss Reef y la organización te invita a ser la animadora oficial del evento dado tu exitoso paso por versiones anteriores. El aceptar te traería grandes beneficios económicos, pero al mismo tiempo fuertes críticas por parte de ciertos sectores del movimiento feminista que no dudarían en intentar funar el evento. ¿Aceptas o rechazas la invitación? ¿Y tú qué harías? La verdad es que esa invitación ya me la hicieron. ¿En serio? Sí, a animar, a animar y la segunda vez a hacer... La raja. La raja. La raja. La raja. A estar dentro del jurado también me ofrecieron. Pero fíjate que no, no... Yo siempre expliqué que yo ese concurso estuve por las vueltas de la vida porque yo quería subir con mi cámara... ¿Una casualidad? No, con mi cámara quería tomar la toma desde el escenario y me dijeron que no podía... A todos le habían dicho que no, pero si yo me inscribía podían dejar que subiera con mi cámara. Que era para tu productora. Que era para mi productora. Que tenía una productora. Yo tenía una productora que hacía un programa y bueno, o sea, a la noche, tarde, compré un espacio. ¿Y ganaste? Y gané. Y ganó. Pero yo no... Me da su suerte. No lo seguí. No seguía. Entonces después cuando me invitaron para animarlo o para ser juez dije que no porque ya yo quería que me sacaran de eso. Eso no... ¿Y qué te parece lo que yo hacía? ¿Que se haya acabado ese tipo de concurso, María Laura? ¿Qué opino? Que una tontera. ¿Sacando? Sí. Puesto que las mujeres ya está bien. Yo creo que las mujeres necesitábamos cierto respeto en este país porque somos el chileno es medio mexicano para su forma de ser. ¿Cachai? Muy machista. A las mujeres las tratan muy mal. Está bien que este movimiento feminista exista pero yo creo que no estamos yendo demasiado al extremo. Ya es mucho. Ya llegaremos al péndulo... Nada. El equilibrio. El equilibrio. Claro. Pero estamos en este minuto yo creo mucho. Ok. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Tu turno. ¿Y tú? ¿Qué harías? Daniel, supongamos que te encuentras una lámpara mágica donde sale un gen y te ofrece un solo deseo. Puedes ser el animador del próximo festival de viña. Puedes volver a tener una noche de carrete como en los viejos tiempos sin ninguna consecuencia o puedes pasar una noche en la playa a la luz de las velas con el mejor vino en el mejor momento de ambos con Catherine Estrella Salón. ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Te voy a hacer una pregunta. ¿La playa es Tunquén o no? Por supuesto. Y en un restaurante exquisito. Y que tenga una casa cerca. La dos no porque yo ya pasé esas noches las tengo en el recuerdo así que no. El festival de viña tampoco es una cuestión que me quite el sueño ni nada. Me quedo con la tres. Hay más preguntas mi querido Helmut. No, mi ticría Cati. Yo que he metido con el asunto de la casa. ¿De la casa? Hoy si ya quedó claro. A ver, dale, dale. ¿La compro? Sabemos que era 300.000. Hoy si ya. Yo que he metido con el asunto del Miss Riff de yo digo sin pararse y ver si todavía hay algo de Miss Riff sería bueno para la gente que esté en la casa Javier si se pares si se pares si no quedó tan claro digamos pero porque estás como tímido estás como tímido en el verano quizás si le traigo una chaqueta con lentejuela en el verano estuve en Egipto y estuve en Egipto y entonces estuve un mes di puras mujeres que se le veían los ojitos los dos ojitos yo llegaba a mi casa lo único que quería que a mi señora me mostraran las piernas porque sabés lo que es en la calle todo un día mirando puras túnicas negras y no ver piernas para mí es extraño por eso yo solicité si es posible que ella se pueda parar una voltecita como para recordar el Miss Riff no quiere no quiere no quiere mira este es un juego que ustedes tenían en el programa entre los dardos vengan por acá y se les va a entregar uno a cada uno vengan por acá uno para vos gracias otro para vos y por cada número que ustedes le achunten va una pregunta de Gielmo así es pregunta open intense yo para esto soy vamos con María Laura primero pésima soy a ver va a llegar allá ahí 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 perfecto ¿qué número tocó? número 3 número 3 María Laura tienes que leer que entra el por favor la lista de supermercado ya tienes que leer esta lista de supermercado de la manera más sexy posible y dice un litro de leche entera en la botella y en caja ¡Qué increíble! dos melones duro y madurito un pepino grande bien grande aceite virgen medio pollo asado bien caliente y sabroso ¡Bravo! ¡Correcto! ¡Excelente! Muchas gracias Daniel vamos con conmigo hay que esperar un ratito no me voy a muerto ahí se fue se fue número 4 número 4 número 4 Daniel el calientómetro otra sección estrella de lunáticos vamos a ver vamos a sentar a Daniel nunca le resultaba ¿está en serio? nunca le resulta y le da risa porque a mí sí no te vamos a mostrar una imagen para eso le voy a pedir que vea el monitor porque vamos a mostrar una imagen a falta de bailarinas tenemos imágenes a ver a falta de bailarinos ¿qué es eso? ¿se puede? ¿se puede? todavía no tiene que estar viendo mientras Katy ten tú el termómetro y se lo vas pasando ya me lo vas te lo doy ¿ya te ves las imágenes? no 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 sigue sigue ¿está lista las imágenes? sí sigue las imágenes ¿puedo abrazar a Katy? de hecho Katy puede leerle tú la lista a ver si él es un hombre comprometido no háganes por favor estamos en lunáticos un litro de leche entera en botella y en caja dos melones duros y maduritos ahí llegó un pepino grande bien grande aceite virgen medio pollo asado bien calentísimo excelente muchas gracias Ernesto llegó tu turno ¿esto era un clásico de lunático? absolutamente vamos a mojarle la puntita para que para que para que se entierre ¿puedo hacer algo? por favor vaya 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 es verdad te noto tímido sácate cae medio desordenate un poco sí más más ahí ya viste viste Ernesto vamos eso eso ese es mi niño ese ya llegó llegó dispara número 5 número 5 mira que coincidencia le tocó hacer un africano extremo el africano extremo de Ernesto Beloni pero tiene que oh por maldad hay que echarle un poquito de vía cola porque está muy fuerte va a ir no dale un poquito un poquito un poquito ay que nervio hay que mojar un poquito dale dale un cindy ay ay no me muero excelente ídolo no ídolo 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 espérate un poquito ay Dios mío gracias oye siéntense nomás tenemos un saludo una persona también que quiere decirles lo siguiente ponga atención Daniel me falta vida para agradecerte los hermanos que ha sido conmigo y te lo voy a agradecer siempre Ernesto gracias por ayudarme por acompañarme María Laura gracias por tu amistad los quiero mucho recuerden esas bellas noches donde alegrábamos a la bohemia de Chile con con ese tremendo programa que lo llevamos en el corazón que fue lunático les mando un besito los quiero mucho que lindo le mandamos un abrazo a Ricardo Cantín al concejal Cantín al concejal Cantín que no lo bueno ha tenido tiempos difíciles seguro y quería referirse a ustedes quería saludarlos así que lindo qué bonito saludos el pelado dice que ustedes lo ayudaron mucho Daniel tú lo ayudaste mucho pero de manera anónima yo voy mucho a Coyaique el pelado está radicado en un lugar que se llama el lago Pollux que a 30 minutos de Coyaique lo ayudé en el apoyo básicamente cuando hizo la campaña de concejal él tenía que tener una actividad es bueno siempre estamos en comunicación hay una amiga que es la Marta que lo ayuda mucho entonces mi comunicación es con ella siempre que el pelado está hospitalizado por su enfermedad o también en los minutos donde también se aísla un poco el pelado el pelado se queda un poco en el campo esto de ser concejal le ha ayudado mucho le ha ayudado a a tener una conexión social con mucho más trabajo está mucho más motivado así que y estoy viendo las imágenes los personajes que hacía Cantín siempre mi pelo siempre mi amarillo jugaba con eso sí mucho qué recuerdos tienes tú María Lago yo el pelado todo muy lindo lo pasamos muy muy bien era un tremendo amigo yo cada vez que me llevaban a hacer evento pasaba por la casa de la familia de él que es encantadora toda su familia ellos son muy aclanados son una familia muy bonita y así que escuchan un besito grande el pelado sé lo que ha pasado con él pero ahora ya como dice el juego él está mejor yo le mando un saludo porque de verdad que siempre necesita como el apoyo nuestro siempre nos está mandando whatsapp y yo de verdad que al menos voy una vez cada dos meses incluso me compré un terreno al lado de la casa del pelado nosotros somos vecinos con el pelado y hay un apoyo fundamental y un cariño tremendo fíjate que no se da tanto en el programa éramos amigos pero después que terminó el programa se empezó a producir una bonita relación bueno él bueno él internamente nos contó a nosotros como programa de que está profundamente agradecido de ti Daniel al Ricardo Cantino sí bueno hicimos una buena amistad ahora su tema de salud de alguna manera ya está más bien mucho más controlado que antes porque ojo el pelado lo contó la otra vez tiene VIH obviamente tiene VIH y en diciembre hubo una negligencia médica por lo tanto lo pasamos bien mal bien complicado porque ponte tú para navidad y ya hay un nuevo pelado estuvo internado entonces estamos bien preocupados por la salud pero afortunadamente esto de ser concejal le ha ayudado mucho y le quiere mucho a la gente de Goyai que le manda un beso al pelado y la reinvención que él tuvo te fijas la reinvención para llegar a ser concejal te fijas y llegar a un pueblo a una ciudad que es chica y con toda la historia que él traía él tuvo problemas con el asunto de su enfermedad y todo lo que significa tener esa enfermedad como somos aquí los chilenos y él logró ser un concejal ser una autoridad y reinventarse finalmente le mandamos un abrazo y un aplauso también a nuestro querido pelado pero tú María Laura a propósito de la reinvención reinvención lo estábamos conversando antes de entrar al aire bueno a ti se te quemó tu casa completamente eso fue ahora en el verano no es cierto llevo un mes y ahí está la imagen un mes y medio estaba muy cerca de tu casa yo estaba a dos cuadras y cuando nos sonó el teléfono de los vecinos diciendo María Laura se te está quemando la casa yo cuando me iba acercando en el auto pensé que era un amago incendio algo se estaba quemando íbamos a llegar y no sé una pieza algo se quemó chiquitito no te imaginas la voracidad me iba a parar frente a mi casa y mi casa ya no había nada que hacer cuando llegó bombero fue justo el día que fue el incendio en May que fue una manzana entera entonces mis bomberos que eran los más próximos los más cercanos estaban en la Alameda entonces cuando llegaron ya los bomberos ya no quedaba nada estaba todo quemado y tú me decías que es tremendo porque quedas con miedo con mucho miedo porque esto no fue porque había un asado no era porque había una fiesta no había nadie en la casa o sea fue un cortocircuito lo que dicen los peritos porque yo todavía no he leído el informe de carabineros o sea perdón de bomberos pero o sea imagínate cerrar tu casa ahora para siempre cada vez que estés en cualquier lugar vaya a cerrar la puerta y te va a llegar con la sensación de que puede haber un cortocircuito y no te queda nada no te queda nada donde salen esas llamas fuertes esas eran las habitaciones de mi hijo que terrible ninguno de los dos habría podido sobrevivir porque no habrían podido salir por esas llamas eran unas lenguas de fuego gigantesca los aire acondicionado que estaban en las ventanas de mi hijo por ahí entró el fuego que venía desde afuera porque se va por los cables entonces no habrían podido lanzarse ni por las ventanas oye María Laura bueno y se pierde todo todo no hay nada más devastador que no sé el agua cuando te inunda y lo que no se quemó se moja con el agua que es agua caliente que al otro día todo amanece con hongo así de rápido y perdieron todo todo gordita y qué hicieron dónde se fueron cómo se contuvieron mira teníamos un amigo que vive solo le mando un besito a Josko Martinich que fue quien nos llevó a su casa vive solo y esa noche gracias a Dios también los niños como te digo no estaban había una los dos estaban en la playa en playas distintas con amigos y él nos llevó a su casa llegamos todos sucios pasados a humo imagínate nos quedamos ahí esa noche nos dijo ustedes quédense aquí no vayan a ver la casa todavía tuvimos unos días como el tercer día ya fuimos a verla de día y es impactante es muy devastador me imagino es impactante y tiene seguro María Laura teníamos seguro gracias a Dios porque teníamos crédito por la hipoteca por la hipoteca había un seguro y nosotros no sabíamos que teníamos otro seguro por el condominio porque el condominio te obliga a tener seguro porque vives en el condominio pero yo me imagino que lo más doloroso es que pierdes tus recuerdos no mira lo más doloroso es que hay más que los recuerdos porque en las fotos fíjate que hubieron muchas señales de muchas cosas y cuando tú empiezas a mover ponte tú había un mueble gigante que estaba todo quemado quemado y ya y lo fui a correr y al medio había una caja de zapatos que debería haberse quemado con fotos no te creas y esas fotos eran como de muy chiquititas hasta muy grandes de mis hijos unas dos de matrimonio porque una vez en un programa de televisión me pidieron que llevara fotos de mi vida y esa caja quedó ahí y nunca la guardé donde correspondía y pues se salvó cosas muy raras mi anillo ponte tú de matrimonio que también no debería haber estado estaba cosas como cositas cositas que quedaron que son como señales como que tú lo sentís como señales como mira aquí te dejo esto aquí te dejo esto otro ¿y cómo le cuentas a tus hijos o sea contale a tus hijos que se quemaron sus cosas que se quemó la casa ¿cómo fue eso? lo dijimos directo o sea los llamamos y le dijimos la casa porque ya era estaba saliendo las noticias en todos lados salió primera plana del diario o sea era obvio que ellos se iban a informar tenían que informarse por nosotros pero aún así yo le empecé a mandar videos cuando yo iba a la casa videos para que fueran como asimilando un poquito más pero aún así que los dos fueron por separados porque uno tuvo que volver a Santiago porque iba algo y de ahí pasó a ver la casa y el mayor era con la boca abierta pero no podía creer porque le decía yo vi las fotos vi los videos pero no quedó nada la realidad cuando está ahí no quedó nada él veía que de su cama lo único que quedaron eran unos fierritos que eran parte del colchón y sería o sea no quedó nada nada bueno pero se están reinventando estamos gracias a Dios y esperando los resultados de la pericia claro de la pericia y el seguro se ha portado súper bien y ha estado comunicado con nosotros todo el rato porque ellos lo que te hacen es levantar la casa te van a levantar la casa ese es el propósito de ustedes volver a levantar la misma casa es que se tiene que levantar la misma casa el seguro te pide los planos originales de la casa y ellos te levantan la misma casa por estar en condominio claro no puedes no la puedes transformar no es que diga y hoy se me quemó la casa y ahora quiero otro tipo de casa no tiene que ser la misma exacto oye duro tú sabes que hace antes del incendio habíamos estado nosotros tres más la que tiene guberman lo mismo haciendo como lunático en un programa de televisión y no nos veíamos hace mucho rato mucho rato pero en un programa de mucha sintonía sí entonces habíamos quedado reunirnos la María Laura nos había contado que estaba haciendo unas modificaciones en la casa estaba todo bien quedamos desjuntando en marzo nos fuimos todos de vacaciones pues con esta tremenda noticia increíble no durísimo durísimo pero bueno no sé si se habrán dado cuenta que se le quemó hasta la ropa interior ustedes se dieron cuenta de esta ropa interior tenen esto Dios mío oye pero mira pero yo a propósito de mi incendio yo tengo que agradecer todo el cariño de mucha gente que de verdad ha sido maravillosa hubo un grupo de chicas que se comunicaron conmigo y yo no tenía las pocas cosas que quedaron no tenéis donde guardarlas porque ya no tenéis casa tienen que estar a trabajar y tenéis que sacar todo lo que quieras y me llamaron de una empresa que se llama guárdalo todo y me dijeron uy aquí nosotros tenemos una botega te la vamos a prestar así se llama así se llama por favor por favor ¿cómo se llama? ya 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 guárdalo todo pero chicas que fueron pero fueron súper naturales ellas y ellas se comunicaron con el dueño le dijeron que cuál era mi problema te fijas hay gente que no me conocía y que me ha ofrecido ayuda así que yo de verdad son tantas las personas que se me olvida quién mencionar pero han sido muy cariñosos conmigo se han portado el descués me han ofrecido ayuda todo el mundo que bueno valía laura yo agradezco ser chilena porque creo que es parte de nosotros de la solidaridad así somos oye vamos a pasar a revisar imágenes de ustedes ya porque hay una progresión en el tiempo yo cuento que Daniel fue en salida por ejemplo está mejor ahora que antes aquí hay mucho piropo aquí hay mucho piropo mira cuánto pesabas ahí eso era en el extrajón en el año 90 perdón lunático 99 pesado como 95 kilos la imagen del medio la del medio y la de camisa rosa desde hace dos meses en la paciencia increíble tú lo encuentras mejor ahora yo lo encuentro mejor ahora mucho perdón perdón se salió disculpe ya pues perdón oye el africano bueno oye el africano bueno perdón 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 ya vamos con la siguiente imagen oye pero qué malos son ustedes por qué hacen esto mira no pero tú estás igual no como va a estar igual y mejor y mejor y mejor mejor y de rojo no hacía mal el carrete pero fíjate qué imágenes son esas María Laura a ver una es de lunático imagino la época de lunático y la otra es una alfombra roja de la entrega de premios en el copihue puede ser el copihue pero la ropa que usas en lunático te la pones hoy te debe quedar impecable sí no has engordado en 20 años nada sigo pensando lo mismo mira tú no es tu caso es que al mundo no el mío no yo engordo año a año en más hay pantalones que todavía tienen mil años y me quedan idénticos genial sí y Ernesto Beloni vamos a ver la progresión vamos a ver la de Ernesto Beloni ay mío también el tiempo ha hecho está el mejor mira también está el mejor le he hecho bien ¿quién es el calzoncillo que tiene en la cabeza? sí ponía cualquier cosa que agarraba se lo engorda en la cabeza era un turbante más turbante sí sí es que era el cine fuera de la Ullo era los de abajo está lleno Ernesto sí están guapos sí bueno y también tenemos más imágenes de los chicos que animaban también ¿o no? ¿quiénes? ¿quiénes? ¿no? ¿qué? ah perdón ¿cuántos papeles? Germán animábamos nosotros 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 le tenemos una tremenda sorpresa pero un momento antes de ir con eso por favor estamos de regreso oye estamos haciendo no culpes a la noche y tenemos una sorpresa para ti María Laura ya está ubicadita ahí en su taburete con una pantalla de atrás donde tú no vas a ver absolutamente nada y ustedes dos chicos van a tener que darles pistas María Laura para que adivinen lo que sale atrás adelante este juego se llama adivina lo que tengo atrás adivina y van a salir programas de televisión chilena son los programas de la televisión chilena y ustedes tendrán que dar pistas para que María Laura adivinen ¿ok? vamos con el primero pistas, pistas, pistas pistas, pistas sin decir el nombre rojo pueden hablar también rojo, correcto pero pueden hablar ah, podemos hablar sí, pueden hablar estelar de estelar de canal 13 los 90 no, de acá no, de canal 13 no, de canal 13 estelar de canal 13 no, yo digo el día el día Álvaro Sala sí, sí, sí el se llamaba el vamos, vamos ojalá que él, él, él ojalá que él después del fin de semana hoy día ¿qué día es? hoy día ¿qué día es? la cara la verdad hoy día ah, viva el lunes correcto ¿por qué se me olvidó yo fue y Mario José? pasa para acá no, pasa para acá pasa para acá pasa para acá pasa para acá Julián del Fembe Julián pasa palabra correcto pagan un moco pagan un moco pagan un moco Dios, Javier Miranda animales Dios, Javier Miranda animales Dios, Javier Miranda animales la Claudia Conserva Iván Arena Iván Arena Elefantito Elefantito Soso 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 Termina, termina con eso Maravilloso correcto Viñuela Viñuela en la tarde ¿qué es lo que hacía? en la tarde hacia Mecano correcto Pancho Pancho Sabera todos los sábados en la noche hay lugares que hablan muy bien a ver Beloni dale vamos ¿te acordás de Beloni de este programa? este era concurso familiar Carla Constant Canal 13 tenía que pasar pruebas tenía que hacer cosas con minutos con segundos tenía que hacer cosas las tacitas los palitos ay nunca lo vi ay nunca lo vi patoñate patoñate Fernando Larcón te juro que nunca lo vi cabriera contador si se la si se la puede y gana correcto Beloni Beloni yo 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 juega en la noche Canal 13 Martín Diana Ana o loco ay el pértigo correcto hello ah va usted ojo va usted ojo dale 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 la red todas las noches la red Eduardo Fuentes y el Filipe no sé cómo se llama que hay conversación no sé cómo se llama mentira mentira verdadero correcto el último no perdón perdón disculpe no 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 andaban en un Martín Cárcamo Martín Cárcamo se ganaba en una gira de estudio oh no lo vi era un gira de estudio se llamaba el último pasajero correcto gracias me sonaba me lo había visto ah bien ah 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 almanito sala calda conserva el final calda conserva ah ah ese era el de los videos locas correcto Felipe Camiroaga a seis de la tarde Tvn Felipe Camiro y Juliana y Ferbain ay cómo se llama ya nos vamos a la pausa nos seguimos jugando seguimos son los lunáticos de siempre a ver si se acuerda la vuelta de la televisión o sea hago lo que a la gente le gustaba ver lo que yo hacía en televisión y que ahora obviamente no se puede ustedes me ven correcto ahora si no un caballero entonces eso es lo que hago este fin de semana el 5 y 6 en Concepción hay una carpa de circo desde los trompitos y donde yo trabajo este fin de semana hay el Mall Plaza El Trébol 5 y 6 de abril precios populares perfecto María Laura la verdad es que a mí me gusta trabajar en qué me da lo mismo pero me gusta sentirme ocupada perfecto a mí ojalá no no me quede tiempo en el día y tú este sí que es trabajólico sí también hemos hablado de eso no por eso hace mal las tareas ¡Oh! yo se lo voy a explicar gracias por estar ahí hasta mañana un nuevo capítulo de No Puntes a la noche gracias a ustedes muchas gracias ¿cómo se llama la empresa? acá lo guardamos ya no me besas tan como ayer que ahora oye en la playa no me dejas de amarte algo